Hola, mi nombre es Claudio Martínez, soy el director del Instituto Latinoamericano de Astro Turismo y en esta oportunidad nos vamos a ver para ver las efemerides del mes de julio del año 2022. Hay una lluvia teórica interesante para cerca del fin del mes, así que la vamos a ir viendo una o una. El día 4 a las 9 de la mañana tiempo universal, que son más o menos las 6 de la mañana hora local argentina, la Tierra está en el aferio, el aferio es la máxima distancia que hay entre el Sol y un planeta, en este caso la Tierra. El día 7 al anochecer, la estrella Spica, que es la más brillante de la constelación de Virgo, está cerca de la Luna. No son grandes conjunciones, esta por eso la voy a pasar medianamente rápido. El día 10 al anochecer también Antares, que es Alfa, la más brillante de la constelación del Escorpión, cerca de la Luna, el día 15, Saturno, cerca de la Luna también al atardecer. Pero insisto, son conjunciones bastante abiertas, no son muy llamativas. El día 18 a la noche, Júpiter va a estar muy cerca de la Luna a su salida, o sea, si vos mirás hacia el este, el día 18 vas a ver que sale la Luna y al lado, muy pegado, una estrella brillante que es el planeta Júpiter. El día 20 va a pasar algo que no es una conjunción, necesitas telescopio para esto. Va a estar Plutón en oposición. La oposición es la mínima distancia, o muy parecida a la mínima distancia, que hay entre la Tierra y el planeta en cuestión. Entonces va a estar lo más brillante posible. Magnitud 14.3. ¿Qué significa eso? Que necesitas un telescopio muy grande o con fotografía, si no, no hay manera de registrarlo. El día 21 hay un acercamiento desde nuestra región, u ocultación desde otros lugares de la Tierra, del planeta Marte por la Luna, es a la madrugada. El 26 hay un acercamiento no demasiado grande, entre Venus y la Luna a la madrugada, muy, muy baja, celeste. El día 30, Regulus, está cerca de la Luna y el planeta Mercurio por debajo formando, como se ve claramente, un triángulo, muy bajo al atardecer al oeste. Y finalmente, lo que les decía al principio, la lluvia meteórica, el máximo está predicho para el 29 de julio, la lluvia de las deltas acuáridas del sur. Acá ven más o menos la región donde es visible, cerca de la estrella delta acuario. Y es mejor desde el hemisferio sur, porque justamente es una lluvia que se ve mejor de este lado del planeta. Está asociada al cometa, tal vez, porque hay dudas todavía, porque las órbitas son parecidas, o al 96p, Match Halls, o el P2008 y 12. La Luna no va a molestar porque está a menos del 1%, y tiene como característica que son meteoros débiles y bólidos, o sea, hay piedras muy pequeñas o grandes, lo que hace que haya como explosiones de meteoros muy brillantes. Pero, como ven, deben ser vistas desde cielos extremadamente oscuros. Otra característica interesante de esta lluvia es que deja estelas, deja como los más brillantes, como un humito en el cielo, que se llaman estelas persistentes. La tasa horaria se calcula que va a estar en 16, o sea que no es una lluvia extremadamente importante, pero es lo más importante del mes en cuanto a lluvias meteóricas. Bueno, como ven, insisto, no es un gran mes, pero bueno, estaremos esperando para decir las próximas efemérides. Si les gustó, pongan like, síganos en nuestro canal, y estaremos viéndonos con las efemérides o los eventos del cielo del mes de agosto de 2022. Nos estamos viendo.